Presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. Con su venia, señor presidente. A nombre de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía queremos también respaldar el dictamen del que han dado cuenta las presidencias de las comisiones de gobernación, de comunicaciones y transportes a las cuales fue también turnado este asunto que sigue dando cumplimiento a lo recientemente ordenado a lo recientemente creado por este Senado de la República que es este órgano de radiodifusión del Estado mexicano. Hace algunas semanas nos dimos cita también en este Senado de la República para nombrar en aquel entonces al presidente de este organismo, Armando Carrillo, y advertíamos desde ese entonces que emitiríamos la convocatoria para poder seleccionar a los nueve integrantes de este Consejo Ciudadano y nada menos bajo su responsabilidad el dictar los criterios para poder garantizar la autonomía al interior de este importante órgano. Es relevante para el Senado de la República la conformación de este cuerpo, de este cuerpo ciudadano, porque será el encargado de garantizar que este sistema que tiene la responsabilidad de garantizarnos la difusión nacional verdaderamente se ocupe de difundir valores, de difundir todos estos criterios cívicos, de retomar ese amor incluso a la patria que tanta falta le hace a nuestro país y que no necesariamente los medios privados se ocupan de garantizar que estos valores también puedan permear a la sociedad. Yo quiero también reconocer el trabajo serio, el trabajo puntual que se realizó al interior de estas tres comisiones que sesionamos para escuchar a los diecinueve interesados en participar y formar parte de este Consejo. Me parece que es digno de reconocer su interés porque además de sus perfiles, sus trayectorias, en este cuerpo, el Consejo Ciudadano, no habrá ninguna remuneración, es una responsabilidad honorífica y nos parece que ello lleva un doble reconocimiento, por ello hay un doble reconocimiento a estas personalidades que con sus trayectorias, sus perfiles, nos ayudarán a poder dar cumplimiento a esta reforma, a este trabajo realizado recientemente por el Senado de la República. Ya se dieron cuenta aquí también de los nombres que conformarán o que están propuestos al interior de estas comisiones unidas para integrar este Consejo Ciudadano y yo solamente quiero destacar porque no es un dato menor que de estos nueve hay una mayoría que son mujeres, son cinco mujeres las que están propuestas y así lo respalda este Pleno para integrar este Consejo y me parece que también es digno de reconocer la apertura y el reconocimiento a las trayectorias de todas estas mujeres que también están participando. Los 19 participantes, de verdad que son buenos perfiles, buenas trayectorias, pero hay una propuesta para poder hacer esta designación, la ponemos a su consideración y hacemos una convocatoria a todo el Pleno para que se sumen a respaldar el dictamen que estamos emitiendo y que con ello estamos dando cumplimiento a esa reforma también recientemente aprobada por el Senado de la República. Es cuanto, señor Presidente. Gracias. Gracias, señora Barrales.